Argentina y Noticias El Ministerio de Turismo presentó el observatorio de la marca País Argentina. La iniciativa es el resultado de un convenio de trabajo conjunto firmado entre el Ministro de Turismo Enrique Meyer y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, César Albornoz. Desde la facultad lo que estamos brindando es todo el apoyo de tecnología, de gente, para poder desarrollar todos estos indicadores que recién el Ministro comentaba para que podamos tener realmente la valoración de nuestra marca País. Para nosotros nos significa una información que es más pura y objetiva respecto al capital intangible que tenemos en torno a la marca País. El Ministro de Salud señaló que los laboratorios tienen una lógica predatoria. El titular de la cartera sanitaria, Daniel Goyán, denunció que la comercialización y producción de medicamentos está sometida a la especulación financiera y los monopolios. Goyán también explicó que los medicamentos nuevos tienen precios exorbitantes en falsos costos de investigación para justificar ganancias extraordinarias. Continúan las tareas de prevención y contención en la cuenca del Salado. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, supervisó las tareas de contención de la crecida del río Salado en la localidad de General Belgrano. Por sobre todas las cosas, trabajando junto a la provincia y al intendente para poder emplear todos los recursos materiales y poder levantar este terraplén 30 centímetros más, que es lo que es una obra de gran envergadura que ha impedido que el agua ingresara a General Belgrano y además poniendo todas las bombas a disposición para bombear casi 10 millones de litros de horas del desagüe de la lluvia de General Belgrano.